El tema de las candidaturas independientes es algo que ha estado dando más apertura a la democracia en México. Sin embargo, se debe vigilar que los aspirantes no hagan un negocio de esta nueva modalidad, señaló el diputado local José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos. En ese sentido, el legislador priista explicó que se deberá legislar al respecto para conocer cómo se van a operar los recursos, cuáles serán las restricciones, con el fin de que no se convierta en un desorden. Aquí la comisión que tiene la parte electoral tendrá que hacer un análisis de qué es lo que se tiene que regular, adecuar con las leyes federales, sobre todo porque a nivel federal ya está esto aprobado. Hay muchas personas que pueden ser a veces empresarios, pueden ser ciudadanos y no sabe uno, ni tiene nadie la obligación de estar investigando con qué amistades tienes, con quién hace negocio y eso también le toca a la autoridad entre parte electoral y sobre todo a los partidos políticos. Lo que se está haciendo es que los partidos políticos pongan mucho ojo en quiénes son sus candidatos, qué antecedentes tienes. Normalmente en las ciudades, sobre todo en las ciudades más chicas, en las ciudades grandes también, es fácil saber cuando un candidato es una persona reconocida, de dónde ha hecho su dinero, de qué familia es, si tienen arraigo, si no tienen duda. Yo creo que los mismos partidos políticos pueden llegar a detectar ese tipo de fortunas.